Viaja la vista desde el ojo hasta el papel Y sordas palabras que conspiran incensantes contra mí Te llevan preso ante ti Sin argumentos, sin sentencias, sin oír Hola a todos Pues vamos a continuar con nuestras sesiones Y en esta ocasión vamos a seguir platicando sobre especies que interactúan Y vamos a estar hablando de cooperación y competencia en modelos de dos especies Entonces vamos a tratar de agotar esa discusión de competencia o cooperación Con dos especies nada más Y vamos a tratar de hablar sobre la respuesta funcional de Foley Nos vamos a ver toda la derivación de esas formas funcionales Para el decrecimiento de las presas en un modelo de depredador y presa Pero sí vamos a estar mencionando al menos qué significan y qué implican Vamos a regresar un poco hacia discutir rápidamente esa parte Y luego nos movemos a cooperación y competencia Con esas tres interacciones muy generales Pues ya estamos un poco Agotando lo que podemos hacer con modelos en ecuaciones diferenciales En multiespecies, ¿no? En ecuaciones diferenciales El siguiente paso sería meter espacialidad Y para eso vamos a tener que empezar a discutir otras formas de modelar la espacialidad Que no sea difusión con ecuaciones derivadas parciales Ahora, el punto central de la sesión de hoy va a ser ese Modelos cooperativos, modelos competitivos Y la próxima sesión estaremos generalizando a más especies Primero hablando un poco sobre el formalismo de Colmogoro Y luego ya concretamente retomando algunos ejemplos Tendremos que hablar de cadenas tróficas Que es como lo más sencillo Y podríamos retomar el modelo de Ludwig Porque en el modelo de Ludwig Para los que ya revisaron el artículo Pues ya se dieron cuenta de que hay más ecuaciones Que nada más las que describan a la polilla, ¿no? Entonces Esa Esos modelos Para Que describen varias especies Que describen varios procesos Con varias especies Son los que nos van a interesar En la siguiente sesión Por el momento Vámonos un rato al pizarrón Y aún nos faltará Tratar de dibujar en la computadora Pues alguno o algunos de estos sistemas ¿No? Entonces Vámonos un rato al pizarrón Ok Ok Entonces Déjenme hablar un poco Este Más generalmente De Esto que estábamos haciendo De depredador-presa ¿No? La interacción De presa y depredador El Entonces Este Quiero hablar un poco Sobre el ciclo De depredación ¿No? Entonces Este En términos biológicos ¿No? Eh Es decir En el modelo O en los modelos Que estamos utilizando Simplemente Estamos diciendo ¿No? Aún nacimos A cierta taza Beta Le habíamos llamado ¿No? A una cierta taza Si me lo encuentro Me lo como ¿No? Sigue la ley De gestión de masas Pero Este Ya habíamos discutido ¿Por qué la ley De gestión de masas? Pues no describe No describe Peacientemente ¿No? El 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 proceso De O La forma De la depredación ¿No? Como Como un Como esta Eh Eh Relación ¿No? Entre especies Entonces Pues pensemos Un poco En qué es lo que Significa depredar ¿No? Y entonces Este Podemos hablar Justamente De un ciclo De cómo ocurre La depredación ¿No? Primero O la primera etapa Eh Está la búsqueda ¿No? El depredador Busca a su A su presa La encuentra Eh Luego hay otra Etapa Que se llama La detección A la detección Le sigue El ataque Y al ataque Le sigue La captura Y el consumo ¿No? Este Entonces Es algo más Al menos Espacialmente Que simplemente Donde te veo Te agarro ¿No? Entonces Eh Primero Hay un Un cierto Eh Inspección ¿No? De 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 alguna Región Espacial ¿No? Eh Y A esa Inspección Pues le sigue Este Estas 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 dos partes Que tienen que ver Con Al menos En algunas Especies De 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 Mamíferos Grandes Este De De Acercarse Sin ser Detectado ¿No? Y a eso Le sigue El ataque La captura Y el consumo Eh Y estos Pasos Generales Pues son Los que Siguen La La Depredación ¿No? Entonces Como que Hay Algo Que no Está Empatando Con Nuestro Mecanismo De Ley de Acceleración ¿No? Eh Además Estamos Suponiendo Que La La Presa Se Queda Inmóvil Ante El Ataque Del Depredador ¿No? Entonces Es Así Siempre Es Así Y O Cuando Podemos Hablar De De Un Proceso De Defensa ¿Y cómo Le Afecta Eso A La A A A La Población Del Depredador ¿No? Disminuye Su Capacidad Eh Disminuye Su Capacidad De De Seguir Reproduciéndose Eh En El Tiempo ¿No? ¿Cómo Modelamos Eso? Ahora Si En Cada Uno De Estos Pasos Este Hay La Posibilidad De Que Se Defiendan ¿No? Las Las Presas Eh Entonces En Cada Uno De Estos Pasos Hay La Defensa Contra Algunos De Estos ¿No? Una De Defensa Que Es La Respuesta Que Va A Tener La Presa ¿No? Entonces Una Defensa Contra La Búsqueda Pues Es Por Ejemplo Camuflarse Con El Con El Este Con El Medio ¿No? Una Posible Defensa Contra El Encuentro Este Pues Esconderse ¿No? Para Prevenir El Ataque Pues Tenemos Este Bichos Que Excretan Sustancias O Bien Venenosas O Bien Este Apestosas O Lo que sea ¿No? Entonces Hay Todo el Tiempo Las Presas Van A Tratar De Defenderse Contra La Este Contra La Depredación En Cualquier Paso Del Sip ¿No? Entonces Justamente Una De Las Más Usuales Defensas Contra La Depredación Pues Es Justamente La Agregación ¿No? Entonces La Agregación De Individuos La Formación De Grandes Grupos De Parvadas De Escuelas De Etcétera Pues Previene Que Todos Los Individuos Sean Capturados Digo Se van A llevar Esencialmente A los Que no Puedan Seguirle El Paso A la Mayoría Y Generalmente Pues Esos Son Individuos O Muy Jóvenes O Muy Viejos Entonces Es Uno De Los De Las Este De De Las Formas En Las Que Se Definen Las Presas Pero Este Podemos Hablar Un Poco Más De Eso Entonces Esto es de la agregación Como defensa Porque además metimos Un término en las ecuaciones para las presas En donde si se apelmazan mucho Más allá de un umbral determinado por la capacidad de carga del sistema Pues vamos a tener disminución de la población Pero el argumento acá es que Justamente tener altas concentraciones de individuos en estas poblaciones presas Pues les ayuda a confrontar al depredador ¿De qué forma? Primero Se pueden detectar Detección temprana Del depredador O del peligro A esto le llaman el efecto De muchos ojos O many eyes effect Entonces ese efecto de tener muchos ojos En la vigilancia Le ayuda a prevenir un ataque O a prevenir que muchos caigan en un ataque Una segunda es el efecto de encuentro Entonces hay estudios que dicen Que si hay Esta Parte del ciclo Que tiene que ver con el encuentro de la presa Si son demasiadas Pueden llegar a confundirse No actúan adecuadamente Los depredadores Entonces Si hay un efecto negativo En el ciclo de encuentro Cuando hay una agregación Suficientemente grande de individuos Presas Esto puede ayudar también A confundir el depredador Aquí También podría haber una confrontación ¿No? Este Una defensa activa Este O por ejemplo Acumulación De toxinas ¿No? 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 Como en el caso De algunas termitas Ok Entonces Pues hay una Una necesidad ¿No? De De Modelar mejor La interacción Depredador Presa ¿No? No es nada más pensar Que son Estas No sé Cómo decirle Pues bolas Estas bolas Que Pueden o no estar Entonces Esta Interacción Pues necesita Modelarse De otra forma ¿No? Y en ese sentido Este Boss Holling Propuso Otras formas De De modelar Esto ¿No? Entonces Tenemos que hablar De la respuesta Funcional De Holling Entonces El tipo Uno Básicamente Es Y esto es pensando En Que Podemos modelar A la Presa El depredador Lo seguimos poniendo Como Una función G Que depende De Las presas Y los depredadores Y de la densidad De depredadores ¿No? Pero la P Crece ¿No? En términos De De Una ley Logística Y el Efecto De la Depredación Va a ser Llevado Por una Cosa Llamada La Respuesta Funcional Esta Respuesta Funcional Depende Únicamente De la Población Depresa Y Afecta Es Afectado Por el Número De Depredadores ¿No? El Efecto Entonces ¿Cómo Responden? ¿Cómo Depredan? ¿Y cómo Responden? Es Esa Parte Que nos Falta En el Modelo ¿No? Esta Parte De aquí Se llama La Respuesta Numérica Y esta La Respuesta Funcional Ahora Este ¿Cómo Es Esta Respuesta Funcional? Entonces Dice Holling Esencialmente Hay tres Tipos Bueno Él dice Que cuatro Pero El cuatro Se parece Mucho Al tres Así que Vamos a Usar Solamente Tres Tipos El tipo Uno Vamos a Tener La Función Phi Vp Igual A Una Constante Sobre Dos Por La R Esta Constante Es la Que tiene Que ver Con La Depredación ¿No? Eh Por La D Esto Es Si La D Es Menor Que Dos Veces R Y Esto Va a Hacer Si D Es Mayor O Igual Que Dos Veces R La De Tipo 2 Bueno Esto Como Se Ve Pues Esta Básicamente Tiene Una Forma Este Creciente Hasta Llegar A Dos R ¿No? Acá Está Dos R Pues Esto Le Pega Aquí ¿No? Entonces Crece Linealmente ¿No? Con Una Taza Constante Este Y Luego Se Apelmaza ¿No? Entonces La Población De Esta Que Va a Crecer Va De Crecer Como Una Lineal Y Luego Va A Llegar A Una Cosa Basal ¿No? Entonces Esa 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 De Tipo Uno La De Tipo Dos La De Tipo Dos Se Ve Como Una Sigmoid Una Un Un Crecimiento Logístico ¿No? R P Sobre Eh Perdón CP Sobre R Más P ¿No? Y Esta Se Ve Así También Tenemos Este Esa Saturación Y La Última La De Tipo Tres Esa Si es Una Sigmoide Y Tenemos Una P Cuadrada Aquí Y Una P Cuadrada Aquí ¿No? Se Parece Mucho Pero En Lugar De Crecer Así Rápidamente Tiene Una Fase Lenta Y Luego Una Fase Rápida ¿No? Una Sigmoide Y Estas Son Las Tres Respuestas Funcionales De Pauling ¿No? Tipo 1 Tipo 2 Y Tipo 3 Que Ya Son O Ya Nos Permiten Tener Un 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 Mejor Modelo ¿No? Ok El Entonces A Lo Que Íbamos Entonces Esto Termina Un Poco Nuestra Discusión De Desperador Y Presa Y Vámonos A Las Otras Relaciones ¿No? Habíamos La Vez Pasada Escrito Un Modelo Más General ¿No? De La Siguiente Forma Para Dos Especies Teníamos X 1 Es X 1 Por Una Tasa De Crecimiento Más A 1 1 X 1 Más A 1 2 X 2 Y La X 2 Se veía Exactamente Igual Con Su Propietas De Crecimiento Y Esto Era A 2 1 X 1 Y A 2 2 X 2 ¿No? Entonces Esto Lo Podríamos Escribir Como Una X Barra Y Tenemos Un Vector R Que Multiplica A No Ajá Este ¿Cómo está Esto? Tenemos Como R 1 X 1 R 2 X 2 ¿No? Este Vector Más Una Matriz A Por El Vector X ¿No? 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 Esta matriz Se le llama La matriz De Ecológica ¿No? Y Un poco La información Que contiene ¿Cuál va a ser? ¿No? Si nos fijamos En los índices Aquí tenemos En la diagonal Tenemos Competencia Intraespecífica O Cooperación ¿No? Y Aquí Tenemos Este Relación Relaciones Interespecíficas ¿No? Entre las dos Especies Y dentro De las mismas Especies Entonces Una de las Formas Que se usan Para Estudiar Estas cosas Es Ponerle Signos ¿No? Lo que vamos A pedirle A esta Cosa Es Que sean Reales ¿No? En general Para que Interactúen Tienen que ser Distintos De cero Entonces ¿Cómo podemos O cómo se suele Estudiar esto? Lo que Se hace Es ver El signo ¿No? Entonces Lo que se Tiene Por ejemplo Es Una cosa Así ¿No? Esta Por ejemplo ¿Quién va a ser? Pues a 1 1 A 2 A 1 2 A 2 1 A 2 2 ¿No? Entonces Tenemos que Este Perdón Así Este crece Y en la interacción De crece Este De crece ¿No? Tiene competencia Intra específica Y en la interacción Crece ¿No? Entonces Este ¿Qué es? Depredador Presa ¿No? Y a nosotros Ahorita Lo que nos Interesan Son Los que Tienen Signos Más Acá ¿No? Este Por ejemplo Este Es uno De cooperación Pero este También es de Cooperación ¿No? Con competencia Intra específica Pero con cooperación Entre ambas Especies Entonces Lo que nos Interesa Son estos Dos lugares ¿No? Es cooperación Y Competencia Pues es al revés ¿No? Entonces Tenemos esto O esto Es competencia ¿No? Tenemos que fijar En estos signos De acá Ok Entonces Vamos a fijarnos En este Y esto ¿No? Entonces Vamos a ver Qué nos Dice Primero Si lo Hacemos Así En general No sé Qué nos Vaya A salir Ajá Escribámoslo Así En general ¿No? Digamos Que En estos Siempre Hay competencia Intra específica Perdón Este Así Y este Así Siempre hay competencia Intra específica Y lo que nos va a preocupar Son los signos De las De los Índices Distintos ¿No? Ok Vamos a ver Puntos O soluciones Estacionales ¿No? Está Claro Que El primer Punto Estacional Es el Trivial Y el Otro ¿Quién es? Entonces Vamos a tener Eh R I Menos A I I Por X Y Más A I J X J ¿No? Igual A ser ¿No? Esta es Lo que Necesitamos ¿No? Esto Significa Que Menos A I X Y Más A I J X J Es Igual A R ¿No? Es La tasa De Crecimiento ¿No? Ahora Nada Nos dice Que Esta A A A 1 1 Por Ejemplo Que Se vea Como R I Sobre K ¿No? Por Ejemplo Lo que Será Una Este O Que Sea Una Una Cosa Parecida Al Crecimiento Logístico Por Ejemplo Esto No Nos Dice Absolutamente Nada Entonces Necesitamos Las Dos ¿No? Tenemos R 1 Más A 1 1 X 1 Más A 1 2 X 2 Y R 2 Este Lo podemos Poner Así ¿No? R 1 Igual A Esto Y R 2 Igual A 2 1 X 1 Menos Más A 2 2 X 2 ¿No? Y Podemos Escribir Por Ejemplo Esta En Terminos De La X 1 Y X 1 Va A Ser R 1 Menos A 1 2 X 2 Sobre A 1 1 Y Esta De Acá Entonces Vamos A Tener La R2 Es Igual A Menos A 2 1 R 1 Menos 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 A 2 1 Se Multiplica A X 1 ¿No? Entonces Este R 1 Menos A 1 2 X 2 Sobre A 1 1 Más A 2 2 X 2 Y Ya Podemos Escribir A La X 2 En términos de R 2 ¿No? Entonces Esto De Aquí Nos Podemos Llevar Esto Para Acá Tenemos R 2 Más A 2 1 R 1 Sobre A 1 1 Es Igual A A 2 2 Menos A 2 1 Por Más A 1 2 Sobre A 1 1 Que Multiplica X 2 Y Finalmente Esto Ya nos Va A Dar Una Expresión Para X 2 En Términos De Los Parámetros Es R 2 Más A 1 2 1 R 1 Sobre A 1 1 Sobre A 2 2 Más A 2 1 A 1 2 A 1 1 ¿No? Tenemos Que Usar Todos Los Parámetros Entonces En General Conviene Trabajar Con Parámetros Adimensionales Pero Este Bueno Sigamos Haciendo La Cuenta Y La X 1 Entonces Va A Quedar Escrita Como R 1 Menos A 1 2 Por Todo Esto Sobre A 1 Todo Ya En Términos De Los Parámetros Entonces Ahí Tenemos Los Dos Puntos Estacionarios Generales Que Vamos A Tener Acá Y Ya en Concreto Pues Tendríamos Que Preguntarnos Cuando La Interacción Es Este Cuando Los Eh Cuando Esos Puntos Son Estables Y Cuando Son Inestables Que Representan Ese Punto X1 Barra X2 Barra O Estrellita O Como Lo Quieran Poner Podemos Escribirlo R2 Más A2 1 R1 Sobre A1 1 Y Esto Sobre A2 2 Más A2 1 A1 2 Sobre A1 2 Se puede Seguramente Simplificar Pero Desde el momento Esa es la La forma Que Tengo Ahorita Hacemos Un poquito Más De Cuentas Pero La Pregunta Es Cuando Vamos A Tener Estabilidad Y Cuando Vamos Atener Inestabilidad Entonces Este Como Lo Podemos Escribir X2 Va a Ser R O Lo Podemos Poner Como A1 1 R2 Más A2 1 R1 Sobre A1 1 A2 2 Más A2 1 A1 2 ¿No? Eeeh Ajá Y El X1 Es R1 Entonces Menos A1 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 R2 Más A2 1 R1 Sobre A1 1 A2 2 Más A2 1 A1 2 ¿No? Eeeh Ok Ahora si se fijan Esta parte de aquí Eeeh Se parece ¿No? Al determinante de De la A Salvo por este signo De hecho Bueno no Dejemoslo así Eeeh Y esto sobre A1 1 Este A1 No lo podemos Poner aquí Y aquí Estamos Un cuadrado Y un A1 1 Y ahí Está Ok Eeeh Lo sacamos para acá A1 1 Y esto ya no lo mudo Bien Eeeh Entonces ahí tenemos Los dos puntos fijos ¿Cómo se ve La matriz jacobiana De estos sistemas En general? ¿No? Y Debemos guardar esto Porque hoy no nos da tiempo Eeeh Entonces la matriz jacobiana En cualquier punto Este Presa Depredado O X1 X2 ¿No? Como lo escribimos Entonces es la parcial De esta parte Respecto de X1 Eeeh Que es 1 por esta cosa Más La Derivada Derivada de esta cosa ¿No? Entonces es Esto es cero Y nos queda Nomás Menos A1 1 Y Ya ¿No? Lo mismo acá abajo Bueno Luego esta Deriva Respecto de X2 La derivada de X2 La derivada de esta es cero Por esto pues es cero Y nomás nos queda la derivada de esto de adentro Que es Este A1 A1 2 X1 ¿No? Ok Esto por la derivada de ¿No? Entonces aquí tenemos un 2 A1 1 Aquí es 1 Y Queda aquí ¿No? Entonces va a haber un término análogo de este lado R1 Menos 2 A 2 2 X2 Más A 2 1 Aquí va a quedar X2 Y aquí X1 ¿No? Y Y Acá vamos a tener A2 1 Por X2 Ok Entonces en el cero Tenemos cero aquí Cero aquí Cero aquí Cero aquí Cero aquí Cero aquí ¿No? Entonces alrededor del cero Vamos a tener Este R1 Y R2 Tenemos 2 Y fíjense Que ahí empieza mal la cosa ¿No? Tenemos 2 valores propios Reales De signo positivo Entonces Este es Este Expulsor todo el tiempo ¿No? Entonces Efectivamente hay crecimiento Tanto en el caso cooperativo Como en el caso competitivo ¿No? Se van a alejar del cero Todo Ahora Vamos a ver Que pasa en el otro punto ¿No? Y ese no está tan fácil De calcular Efecto Efecto Ok Ok entonces como es la J alrededor de la X1 barra X2 barra entonces aquí tenemos A1, 2 por X2 y nada más tenemos A1, 1 por X1 aquí nos van a quedar A1, 1 cuadrada aquí se van a ir a este A1, 1 y A1 y nos va a quedar pues si a esto de acá le llamamos este no pues es el X2, no barra esta matriz se va a ver como R1 menos 2 por R1 menos A1, 2 por X2 barra para no escribirlo tanto y aquí tenemos A1, 2 por X1 esto es R1 menos A1, 2 por R1 menos A1, 2 por X2 barra más A1, 2 X2 barra no está tan complicado entonces A1, 2 X1 lo voy a dejar lo voy a dejar como A1, 2 X1 barra y ahorita debemos A1 igual acá A2, 1 X2 barra y esto de aquí es R2 menos 2 A2, 2 X2 barra y más A2, 1 X1 barra que es y este no le va a afectar absolutamente no, X1 barra ok entonces acá que es lo que tenemos R1 menos 2 R1 más 2 A1, 2 X2 barra más A1, 2 X2 barra ¿no? es así menos 1 ¿no? sí A1, 2 X1 barra A1, 2 1 X2 barra y esta cosa ¿no? pues tenemos R1 menos 2 menos 2 R1 es menos R1 más 3 A1, 2 X2 barra ¿no? aquí tenemos A1, 2 X1 barra y A2, 1 X2 barra R2 menos 2 A2, 2 X2 barra más A2, 1 X1 barra ¿no? y ahí es donde nos vamos a ir metiendo en líos porque cuando sacamos el polinomio característico pues vamos a tener que multiplicar esto por esto y necesitamos y necesitamos saber cómo es esto en términos de las interacciones ¿no? entonces quedamos que A1, 1 y A1, 1 y A2, 2 pues son este negativos ah bueno aquí los pusimos negativos pero entonces son positivos y en el caso cooperativo estos dos son positivos entonces este término de aquí es positivo este de aquí es positivo y hace falta ver cómo es la relación entre estos dos ¿no? para saber qué pasa con el X1 ¿no? e entonces ahí vamos a tener que ir envolviendo esto para llevar ¿no? entonces ¿qué es en lo que nos vamos a tener que fijar? de entrada en el caso cooperativo tenemos que X2 barra es positivo y la X1 pues va a depender de qué 1 ¿cómo es A1, 2 respecto a A1, 1 ¿no? en el caso que es mayor esto de aquí es más grande que 1 ¿no? y entonces nos vamos a tener que fijar en esto comparado con esto entonces ¿cómo es la X2 barra respecto a R1 sobre A1, 1 lo mismo ¿cómo es R1 respecto primero ¿no? ¿cómo es R1 A1, 1 ¿no? este si esto es más grande que esto entonces esto es más grande que 1 y si no esto es muy pequeño ¿no? ¿y cómo son estos dos comparados? ¿y cómo es el 1 comparado con el X2 ¿no? este eso para ir viendo ¿no? cómo se cómo son los valores propios de esta matriz ¿no? entonces dejen guardada esta expresión de la jacobiana y al menos estas condiciones para la cooperación van a ser parecidas a las de a las a las otras ¿no? pero si van a ser parecidas porque en el caso de de competencia este término de acá de todas formas es positivo entonces van a ser esas dos condiciones ¿no? entonces ¿cómo es el tamaño esto respecto de esto? y en esta parte de aquí tenemos los dos términos de competencia eso nos va a dar este también que discutir respecto a a cómo se ven estas estas dos ¿no? ahora el caso que nos interesa es cuando x1 y x2 están en el cuadrante positivo y entonces eso ya reduce un poco las cosas y cuando estos dos estos dos van a tener el mismo signo pero va a depender de si es competencia o cooperación cómo esté la forma del del polinomio característico ¿no? entonces en el caso cooperativo este término es negativo positivo ¿no? y este también en el caso competitivo estos dos son negativos ¿no? ¿cómo cómo va a afectar eso al polinomio característico? ¿no? entonces en el caso bueno dejémoslo aquí porque ya no nos va a dar tiempo de terminar y terminamos estas cuentas en la siguiente sesión justo antes de empezar a hablar de modelos tipo polmogoro ¿no? entonces retomamos esta cuentita en la siguiente sesión y nos vemos en la que sigue chau